Nos preparamos para la llegada de la muerte, el momento en el que la naturaleza se toma un respiro y descansa. Aparentemente todo está sumido en un dulce y frío sueño. Los animales recolectan los últimos frutos, los árboles muedan sus hojas y nosotros, nosotros recordamos a los que ya no están con nosotros. Rendimos culto a nuestros ancestros, los que se fueron, los que se partieron el pecho trabajando para mejorar el mundo donde ahora vivimos, los que dieron su vida para hacer que la nuestra fuera más sencilla. Hoy, en la noche de sowing, os recordamos como a ti, como a ti te recordarán cuando John estés en este lado. Hola cuervos y bienvenido a La Cabaña, soy Diego y hoy quiero contarte 5 cositas que podemos hacer para realizar en la festividad de sowing que está ya mismo, ya está al caer. No queda nada. Realmente no te voy a contar nada que no sepas. ¿Por qué? Porque son cositas tradicionales que se realizan en sowing, se ven en esta festividad, así que ya sabemos que estamos en una celebración de la muerte, en una celebración de la transición y bueno, es lo que toca. Hay que renovarse, hay que prepararse para el duro invierno que es inminente y estamos ya en la mitad oscura del año. Por tanto, en este vídeo te propongo 5 actividades para hacer veras sowing por todo lo alto sin olvidar la parte lúdica de esta festividad. Un plato de comida extra. Como decía, esta es una noche muy especial en la que los ancestros pues están presentes con nosotros y se dice tradicionalmente, una vez más, tradicionalmente que el velo es más fino, que yo soy el que piensa que el velo es fino todo el año, pero bueno, eso es otro tema. Esta costumbre tradicional consistía en poner un plato de comida extra en la mesa, sobre todo cuando había fallecido recientemente algún familiar. Te propongo que cuando pongas la mesa el día de Samain pongas un plato extra, es decir, un plato más hecho con comida importante, que no esté vacío, que tenga comida y comáis todos tan normal como si estuviera alguno familiar vuestro ahí cerca. Y una vez que terminéis la celebración, la festividad o la comida o lo que sea, pues bueno, ya ese plato lo podéis dejar durante toda la noche si queréis y al día siguiente desecháis la comida. Es una manera de honrar a nuestros ancestros y de recordar a los que ya no están con nosotros. Ilumina las ventanas. Poner velas en el equilibrio de la ventana es otra costumbre tradicional. Para ello podemos llenar de velas, velitas pequeñas, incluso velas de té, lo que es el quicio de la ventana. Si no tenemos ventanas que tengan manera de ponerlas así, podemos ponerlas en un balcón o si no, dentro de casa, muy cerca de las ventanas. Eso sí que tener en cuenta, pues que no prenda nada, no esté cerca de cortinas ni de materiales inflamables. No queremos tener que llamar a los bomberos. Calabazas decorativas. Seguramente conocerás la típica calabaza de la leyenda de Jack O'Lattern, que por cierto, aquí te pongo en la i un vídeo explicándote esa leyenda. Hace muchos, muchos años, un tacaño y petición irlandés llamado Jack tuvo la mala fortuna de encontrarse con el diablo en una taberna en la noche de brujas. Ya conocido borracho, había bebido mucho pero pudo engañar al diablo ofreciéndole su alma a cambio de un último trago. El diablo se transformó en una moneda para pagar al camarero, pero Jack rápidamente lo tomó y lo puso en su monedero. Estas calabazas decoradas se utilizaban para cerrar el fin de la cosecha y no siempre eran calabazas. De hecho, las primeras calabazas que se hicieron no eran calabazas, sino nabos. Por tanto, te animo a que cojas una calabaza, un nabo o un calabacín, que también es de la familia, para decorarlo, tallarlo así con cariño, poner caras monstruosas o poner caritas felices, realmente lo que te dé la gana, para esta festividad de sewing. Eso sí, hazlo uno o dos días antes porque si no se van a podrir y digo que el olor es horroroso. Te lo digo yo porque yo algún año he dicho, venga este año con tiempo voy a tallarle la calabaza y se va pudriendo y vas notando el olorcillo y no es agradable. Así que hazlo uno o dos días antes. El altar de los ancestros. Otra actividad que te propongo es crear un altar para los ancestros y te lo voy a poner fácil porque ya tienes un vídeo aquí en el canal, te lo pongo en ahí también para que le eches un ojo y tengas la idea de cómo montarlo. El siguiente paso sería poner una calavera en el altar y como ves yo tengo aquí una calavera catrina que me trajeron de un viaje. Quizás no sea lo más apropiado porque ya tiene un contexto bastante fuerte, muy ligado a México, a la muerte y demás. Pero yo creo que, a ver, encima que fue un regalo. Yo creo que es una calavera, ¿no? Que simboliza la muerte, ¿qué más puedo pedir? Es un buen momento para honrarlos y es un buen momento para montar un altar y devocionarlos en este día y no solo en este día, sino durante todo el año. Así que como te he dicho, échale un ojo al vídeo y te cuento más cosas. Que te cuento más cosas y seguro que te va a gustar. Los clásicos del terror. Y por último te propongo una parte más lúdica, menos brujeril y menos religiosa o pagana. Y es que revisites y veas clásicos de terror. Tanto libros como películas, como series, ¿no? Te animo a que cojas Drácula, donde están mis libros maravillosos voy a por ellos. Te animo a que leas los clásicos de terror favoritos como pueden ser Drácula o Frankenstein, Lovecraft, Poe, bueno, todo lo que te dé la gana realmente. Y que también veas esas películas antiguas que de alguna forma reconectan con tu pasado y con tu niño interior. Es un buen momento para abrazar el terror, para sentirnos con miedo, pero también para disfrutar, ¿no? Y es la parte más lúdica, quizá más cercana a Halloween, que como sabéis también se celebra en esta fecha. Y bueno, no deja de tener esa parte graciosa de intentar disfrazarnos para asustar a los espíritus que vienen del otro lado. O más bien para confundirlos y que no nos lleven con ellos. Si quieres ver alguna película, te animo a que veas Drácula de Francis Ford Coppola, que para mí, no sé ni decirlo. Si al final te decides por ver alguna película, te animo a que veas Drácula de Francis Ford Coppola, que para mí me parece una maravilla de película. Sí, poco tiene que ver con el libro, porque la peli es más romántica. Es una estrella de amor que en el libro no aparece, sí, spoiler. Pero está muy bien como película, como obra... ¡Ay, que tiro todo! Una peli que está muy bien como obra audiovisual, me parece maravillosa. Y podrías ver Resplandor de Kubrick, que a mí me encanta. O Viernes 13, la 1, la 2, la 3, la 4, la... Bueno, hay millones de películas. Prepara las palomitas, apaga las luces y a disfrutar. ¡Feliz sewing! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado con estas 5 actividades que os propongo para realizar durante estas fechas. Como veis, son varieditas, hay de todo, de cositas tradicionales y hay algunas, bueno, que son más actuales, ¿no? Como el ver pelis y series y leer y estas cosas. Pues siempre viene bien, ¿no? Hay gente que se dedica un mes entero, el mes de octubre, a leer terror. Yo lo solía hacer antes, pero ahora mismo no me da la vida. Me gustaría que me comentaras qué actividad vas a hacer en sewing, en estas fechas y ponlo aquí en los comentarios. Fue que con muchas ganas saber lo que vas a hacer y cuáles las actividades te han llamado la atención. Dímelo, dímelo. Nada más, nos vemos el próximo domingo y lo que he dicho antes, es feliz sewing y feliz entrada ya de la época oscura del año. Por cierto, suscríbete, dale like, comparte, todo ese tipo de cosas y nada, suslovio. Pues lo que te digo, dime en los comentarios qué actividades de estas vas a realizar, cuál te ha gustado más, cuál crees que faltaría y no me rollo más y a celebrar sewing. Así que feliz sewing a todos. Estaba en el barrio, estoy tomando tu mano, incluso si no puedes verlo. ¿Tú lo sensas? Nuestras manos están intercambiadas en una firme grip. Nosotros nos gustan estar en control, pero nos sabemos que control es de miedo.